Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante con esta nueva temporada. Vamos a hablar de un nuevo código de averías para nuestra caldera COINTRA. Estamos hablando del modelo Supra Condense. Bueno, ¿qué nos está pasando con el código 10? Bueno, probablemente tenemos un fallo en la sonda del exterior, ¿no? La sonda externa puede estar dañada o vamos a mirar el cableado que esté correcto. Conectores, todo, siempre lo digo, importante. Este código de esta caldera, la Supra, ¿no? Condense de COINTRA, está relacionado con la sonda externa, ¿vale? Código 10. Chao.